hola mis amores bienvenidos sean una vez más a este su canal de variedad griselda blogs déjame poner esta luma foforosa en el día de hoy mis amores miren como ustedes pueden ver miren como estoy así toda turquesa en el día de hoy estaré haciéndoles la decoración de o sea no dedique una cosa del otro mundo como siempre yo les digo quise cambiar el color de las cortinas y poner un poquito de un toque de color del mismo color de las cortinas pero no quise saturarlo tanto no quise yo dije no yo no voy a saturar tanto esto y me ponerme mis clientes pero yo veo menos y consolante pues bien no quise saturarlo tanto con el mismo color como con el amarillo puse demasiado amarillo en esta ocasión estaré utilizando color azul azul turquesa por decir pero no de que azul marino como así como un azulito ustedes van a ver bien bonito y estaré dando unos toquecitos nada vamos a comenzar con este vídeo primero voy a darle una leve limpiadita y y luego arrancamos con la decoración y y y y y y y ya terminé de despolvar y de pasarle al piso ahora voy a sacar el cubo para allá afuera y vamos a comenzar con lo que es la decoración y lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar la cortina para esto voy a necesitar la ayuda del señor gerard que me va a ayudar a colocar las cortinas voy a reutilizar estas cortinas que son las blancas las voy a reutilizar y y lo único que voy a colocarla de forma diferente en vez de ponerla este de poner estas azules turquesa en vez de ponerla en los laterales voy a ponerla en el centro la blanca la voy a poner en laterales entonces y y y y y y estoy sudando estoy sudando la muchacha saben que yo en el medio le coloque un pedazo de tubo para poder extender bien la barra porque no me alcanzó era muy corta y 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 paso frente otras de pandemia enfad students reek Ay, eso no va así A ver Tienen que quedar Justamente Exactamente Perfectas Perfectas Ustedes saben que a mi no me gustan las cortinas Que rueden al piso, no me gustan Me gusta Que lleguen por lo menos a una Altura más o menos, no me gusta Que por eso subí muchísimo las barras para arriba Para que no me rodaran Amor, vamos a colocar aquí Ahora Vamos a tener que quitar esa de aquí Para volverla a, para colocar el azul Pero ahora es más fácil Amor, quitar esos tornillos Porque dime ¿Cuál es el punto de esos tornillos? A mi se me cayó uno por ahí Yo no lo cogí Miren, ya yo le puse el El cubrecolchón Este cubrecolchón fue el que compré ¿Se acuerdan? Espérate, mi amor Que de eso sé yo Uy Eso no va tan estericado para acá, mi amor Yo voy a subir la casa Yo voy a subir la casa Estas florecitas, mis amores Las compré en el Dollar Tree Miren que bonitas están Muy bonitas están He comprado muchas flores allá en el Dollar Tree Me encantan Cada vez que veo flores nuevas Las compro Mis amores Aquí en el lado de Jay Voy a utilizar los mismos pajaritos Porque me gustan esos pajaritos Y dije Ay no Voy a utilizar esos mismos pajaritos No los voy a mover de ahí Aparte de que a Jay no se le puede poner nada Ahí en esa mesita Porque él todo lo tumba Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Porque tengo un corazón que me encanta El corazón de Que yo compré bellísimo blanco Y no quiero que me los rompa Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Y no quiero que me vaya a romper otra cosa Gracias por ver el video. 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 Gracias.